Dime, María. Kido, que eso del YouPlanet, que ni tú ni yo al final, eh. Ninguno de los dos. ¿Que no vamos a YouPlanet? ¿Tú tampoco? Bueno, yo menos, ¿no? No, ni yo ni yo. O sea, que el Luis de Valiesto, que al final me ha visto el plumero y me echan. Que el Auronplay no me quiere allí y el Isma tampoco. Pues vaya, pues más chafado, porque llevo, que te vaya buscando algo que no... Tranquila, que ya buscaré algo, ya. Buscaré algo por internet de curry. Vale, 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 por internet, vale. Venga, un beso, un beso. Venga, venga, un beso. Hasta luego, hasta luego, hasta luego. Pero si es que no hay nada de lo mío.